Hola mi gente bella, mi gente hermosa de Cali Hoy voy a estar en una convivencia espectacular Quiero que ustedes me acompañen en esta aventura En esta convivencia que va a estar, mejor dicho, genial, espectacular Entonces, continúen viendo este video Ya nos vemos Bueno, entonces estamos por acá y vamos en camino Y voy con unas personas muy, muy, muy especiales Por aquí conocí a una chica, re buena onda Con Ana María Y por acá también voy con Paula para que la conozcan Hola Paula, ¿cómo estás? Y por aquí lo voy a dejar en las redes sociales de ellas Para que la puedan seguir en Instagram Hola, y la mamá de Paula Hola, ¿cómo estás? Y bueno, ya les mostraré más adelante Están buenísimas Hola Llegué Un poquito más extraño ¿Cómo estás? No, pues nada, yo soy una mamá ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues nada, yo soy una mamá de Paula No, pues nada, yo soy una mamá de Paula Ah, yo soy una mamá de Paula Hola ¿Qué? Ah, sí ¿Qué? Yo creo que es lo mismo ¡Hey! ¿Qué tal mis pupila y pupila? Bienvenido a mi nuevo canal de YouTube. Gente, ahora estamos aquí con las parceritas. ¿Cómo se llama aquí? Patricia Solvay de Asunción. No, nada, las amo. Las amo. Ninguna tiene toda mi novia. Te amamos, no, 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 no. Javi, ¿cómo te sentiste el día de hoy? No, parce, ya fuera de recocha, de verdad, es algo muy lindo, muy lindo porque aquí las conocí, parce, fue una experiencia muy linda y quiero que se siga dando, que se siga repitiendo y que las personas que no pudieron estar estén con las que estuvieron hoy y que cada vez seamos más en esta caminola.